En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Proclamación del Santo Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo según San Marcos 3.13.19 En aquel tiempo, Jesús subió al monte y llamó a los que Él quiso, y vinieron junto a Él. Entonces, instituyó doce para que estuvieran con Él, y para enviarlos a predicar con el poder de expulsar los demonios. Jesús instituyó a los doce y puso a Simón el nombre de Pedro, a Santiago el hijo de Zebedeo y a Juan, el hermano de Santiago, a quienes puso por sobrenombre Boanerges, es decir, los hijos del trueno, Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago el dialfeo, Tadeo, Simón el cananeo, y Judas Iscariote, quien lo entregó. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Saludos fraternos para todos en este día viernes de la segunda semana del Tiempo Ordinario, tercer día de la jornada de oración por la unidad de los cristianos. Hoy la iglesia celebra a los santos Fabián y Sebastián. Una pequeña reflexión sobre los santos de hoy. San Fabián fue papa alrededor del año 236 al 250, es decir, por catorce años dirigió la iglesia. El historiador Eusebio cuenta que al morir el papa San Antero, el clero de Roma se reunió junto con los fieles creyentes para elegir al nuevo papa. Y estando allí reunidos vieron descender una paloma sobre la cabeza de San Fabián. No habían pensado elegirlo porque aún no era sacerdote, pero ante esta señal lo eligieron el ordenado sacerdote y consagrado obispo. San Cipriano dijo de él, fue un hombre muy santo y la gloria de su martirio correspondió a la gran pureza de su vida. El emperador Decio ordenó en el año 250 una terrible persecución contra los cristianos y al primero que mandó matar fue al papa San Fabián. San Sebastián es un soldado mártir allá por el año 300. Entró en la vida militar para ayudar a los cristianos que estaban prisioneros. Una vez un mártir estaba para desanimarse a causa de las lágrimas de sus familiares, pero el militar Sebastián le animó a ofrecer su vida por Jesucristo y así ese creyente tuvo un glorioso martirio. Los documentos antiguos hablan que San Sebastián era capitán de la guardia en el Palacio Imperial en Roma y aprovechaba ese cargo para ayudar lo más posible a los cristianos perseguidos. Un día lo denunciaron ante el emperador por ser cristiano. Maximino lo llamó y lo puso ante la siguiente disyuntiva. O dejar de ser cristiano y entonces ser ascendido en el ejército, o si persistía en seguir creyendo en Cristo, ser degradado de sus cargos y ser martirizado a flechazos. Sebastián declaró que sería seguidor de Cristo hasta el último momento de su vida y entonces por orden del emperador fue martirizado a flechazos. En Roma le levantaron desde muy antiguo tiempo una basílica en su honor. Ha sido invocado por muchos siglos como su patrono contra las flechas envenenadas y para librarse de plagas y enfermedades. San Ambrosio pronunció hermosos sermones acerca de San Sebastián. Es patrono de los arqueros, los soldados y los atletas. Sebastián significa digno de respeto. Por tanto, que los santos Fabián y Sebastián rueguen por nosotros. Permítanme unas reflexiones en torno al Evangelio de hoy. El Evangelio describe la acogida y la misión de los doce apóstoles. Jesús comenzó con dos discípulos, a los que luego añadió otros dos, y poco a poco el número fue creciendo. San Lucas informa que llamó a setenta y dos para que fueran a él en misión. Veamos unos puntos de reflexión. Primero, el llamado para una doble misión. Jesús llama a los que él quiere y se van con él. Luego instituyó a doce para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar con el poder de expulsar demonios. Jesús los llama para una doble finalidad. Y para una doble misión. Primero, estar con él. Esto es formar una comunidad donde Jesús sea el corazón, sea el eje. Y segundo, rezar y tener poder para expulsar los demonios. Es decir, anunciar la buena nueva y luchar contra el poder del mal que arruina la vida de la gente y aliena a las personas. San Marcos dice que Jesús subió al monte y allí llamó a sus discípulos. La llamada es, por tanto, una subida. En la Biblia, subir al monte Boca a Moisés que sube al monte para encontrarse con Dios. Lucas dice que Jesús subió al monte para rezar y toda la noche pasó en oración y luego llamó a sus discípulos. Rezó a Dios para saber a quién escoger. Después de haber llamado a Jesús, oficializa la elección y crea un núcleo más estable de doce personas para dar mayor consistencia a su misión. Los doce apóstoles del Nuevo Testamento son los sucesores de las doce tribus de Israel. Segunda reflexión. Nace entonces la primera comunidad del Nuevo Testamento, comunidad modelo, que va a ir creciendo alrededor de Jesús durante los tres años de su vida pública. Al comienzo no son nada más que cuatro. Poco después la comunidad crece en la medida en que va creciendo la misión en las aldeas y poblados de Galilea. Llega a tal punto que no tienen tiempo ni para descansar ni para comer. La comunidad que se forma alrededor de Jesús tiene tres características. Es una comunidad formadora, es una comunidad misionera y es una comunidad servidora de los pobres. Segundo punto de reflexión. La lista de los doce. San Marcos dice los nombres de los doce. Gran parte de estos nombres vienen del Antiguo Testamento. Así, Simeón es el nombre de uno de los hijos del patriarca Jacob. Santiago es el mismo que Jacob. Judas es el nombre de otro hijo de Jacob. Mateo también tiene el nombre de Leví, que es otro hijo de Jacob. De los doce apóstoles, siete tienen un nombre que viene del tiempo de los patriarcas. Dos se llaman Simón, dos se llaman Santiago y dos se llaman Judas. Solamente hay uno con un nombre griego, Felipe. Sería de una familia donde todos tienen nombres del tiempo antiguo y solo uno tiene un nombre moderno, por decirlo así. Esto revela el deseo que la gente tiene de rehacer la historia desde el comienzo. Merece la pena pensar en los nombres que hoy damos a los hijos. Si los estamos llamando, por decir así, con nombres cristianos, no nombres ajenos a nuestra tradición, que Dios providente, por tanto, al celebrar a estos santos y recordar la llamada del Señor, estemos dispuestos a decirles, Sí, Señor, aquí estoy para hacer tu voluntad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bendiciones abundantes para todos. Amén.